Alcantén tiene un equipo que valía sin igual Todo está como la suya, no se encontrarán jamás Si el papá quedó lejos, como punto regional Porque nuestros muchachos, los bendinos de admirar Cantemos todos con amor, cantemos todos con un viaje la lirona Alcantén que es el mejor, cantemos todo con amor Cantemos todos con un viaje la lirona Alcantén que es el mejor Al empezar el partido, tira toda laasterio Y entre los jugadores, siempre te ganaste el balón Y todo el cosa cae de pensar, que el medio coge el balón Si usted pasa al vero al verón, la gente ya grita gol Cantemos todos con amor, cantemos todos con unión de la lirón Al cantar que es el mejor Cantemos todos con amor, cantemos todos con unión de la lirón Al cantar que es tan peor, siempre se recordarán Los partidos de moción, las grandes tardes de fútbol Que nuestro equipo nos dio No temen a la lluvia, ni al frío, ni al calor Por eso el alcantar será siempre el campeón Cantemos todos con amor, cantemos todos con unión de la lirón Al cantar que es el mejor Cantemos todos con amor, cantemos todos con unión de la lirón Al cantar que es tan peor No temen a la lluvia, no temen a la lluvia, no temen a la lluvia No temen a la lluvia, no temen a la lluvia, no temen a la lluvia